Cuando menos amor de Lalo y su chanchón Oye tu cumpleaños, oye la preciosa En cuenta dichosa de felicidad Oye tu cumpleaños, que ilumina el pan Como me ilumina Oye mi cumpleaños, oye tu cumpleaños Flores y hermosas, que tan preciosa Flor primavera Oye tu cumpleaños, oye la preciosa Que eres tan preciosa, flor primavera Oye tu cumpleaños, oye la preciosa En cuenta dichosa de felicidad No hay un gran cero, que ilumina el pan Como me ilumina, oye la preciosa Oye tu cumpleaños, oye la preciosa Oye tu cumpleaños, oye la preciosa Que eres tan preciosa, que eres tan preciosa Que eres tan preciosa, que eres tan preciosa Lalo y su chanchona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!